¡Suscríbete al canal! El video de The Legend of Zelda Breath of the Wild continuando la guía de las semillas. En esta ocasión nos toca visitar pues el mapa de la Torre del Lago, justamente donde me encuentro ubicado en este instante. Comprende más o menos toda esta región para que se den una idea. Y bueno pues hay bastantes semillas que descubrir porque este mapa es bastante extenso. Sin nada más que agregar chicos, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La Furia de Revali está preparada cuando la necesite ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que este video les haya sido de utilidad. Cualquier comentario, duda o sugerencia, déjala aquí abajo en la caja de comentarios. Apóyanos con tu like para que este video les llegue a muchas más personas. Y no olvides que nos vemos en un próximo video, aquí en Palizalán TV, tu canal de juegos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.